Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de Territorio Rock Muchísimas gracias por ver este video, mi nombre es Gustavo Alegre y soy el creador de Territorio Rock Y estoy acá para contestar preguntas, esta es la primera edición de esto que se llama Gustavo Responde Si, no se me ocurrió algo más original que ponerlo Pero bueno, vamos a empezar esto de una forma que no es la que yo quiero... No me hubiese gustado empezar, mejor dicho Pero tengo que comentarles a ustedes, tengo que hacerles saber esto a ustedes De como es lo que me pasó, si, me están llegando notificaciones y estoy prestando un poquito de atención acá Es nada más que eso En el día de ayer justamente publiqué lo que es el Noticias Rock Metal número 14, no es cierto En el mismo pueden encontrar información de distintas cosas Pero hay algo particular en ese video En ese video encontramos una promoción de una presentación de Áspera, no es cierto El mismo se va a estar realizando en Malvinas, si vuelvo a hacer la propaganda Aclaro lo siguiente, la banda Áspera en ningún momento me dijo a mí que lo publicite ni nada Sale de mí hacerlo, sale de lo que acá se trata Porque Territorio Rock es un fansign, si, fansign, que le dicen por eso Fan es la opinión y lo que dice un fan en forma de magazine Como lo tratamos acá Dicho esto, tengo contacto directo con los integrantes de la banda Bueno, entonces, yo al hacer esto solamente fue con intenciones de ayudar a la banda Que justamente sepan más público, si bien soy una minoría a comparación de otros sitios web De otros difusores web, creo que no es la forma de contestarme No es la forma de decir, qué sé yo Por decirlo así, gracias, qué sé yo Me pasó lo siguiente, sin mucha vuelta que dar Vuelvo a repetir, yo no gano un centavo con esto O por más que lo haga o no lo haga Yo no vivo de esto Esto lo hago porque realmente me sale a mí del corazón Hacerlo todos los videos que ustedes ven de Territorio Rock Pero, ¿saben por qué digo esto? Porque realmente es muy penoso de lo que les voy a decir Pasó lo siguiente El señor Leo Ibáñez Que hace el personaje del Rubio en esta agrupación Parte del show de lo que hace Aspera Le envié un mensaje tan simple como este Le digo lo siguiente Leo querido, te jodo un segundo Publiqué información de Aspera para ayudar a difundir lo de Malvinas Te agradecería a miles si compartís el video Saludos y le mando el link, ¿no es cierto? Como pueden ver ustedes acá ¿No? Le mando A lo cual me responde Pero si estás ayudando a difundirla ¿Por qué tenemos que difundirla nosotros? O sea, difundir nuestra info Pero explicando que la difundí vos Es muy penoso que me respondan algo así A lo cual yo simplemente le agrego Deja, gracias de todas formas Sé como viene la mano Éxitos Lamentablemente es esto lo que me pasó con esta persona De hecho, envié el mismo, exactamente el mismo mensaje al vocalista Y no como este simplemente me marcó visto Es muy penoso que me respondan algo así Simplemente le comunico a ustedes O sea, le cuento lo que de este lado Por ahí se encuentra, ¿no? Me parece que no es la forma de contestarme Pero bueno, evidentemente esta persona es así Ojo, yo no estoy diciendo Estoy solamente diciendo sobre esta persona No estoy hablando ni de la banda Ni de otros integrantes Ni nada parecido Solamente de esta persona ¿Sí? Las cosas como son En fin, vamos a contestar con los mensajes de Cambiando de tema De otros seguidores de la página de Territorio Rock Dice Timbuk Time Amigos, la canción de Oasis salió hace como 20 años Está en millones de discos y single Nada de nuevo Sí, tenés razón Timbuk, tenés razón Pero lo nuevo es justamente la publicación del lyric Es más que nada eso Tenés razón y no aclaramos esa parte Mal ahí por nosotros Cetrero Fantasmal Stop intro Que no se escucha bien Te explico No es el primer mensaje que leo Con respecto a la intro de Territorio Rock Que es justamente esta Te enteraste en Territorio Rock Bueno, la intención justamente de la intro Es la distorsión El cambio de dial de una radio Es justamente eso lo que trata la intro Luciano Gutiérrez es un muy buen seguidor Que tiene nuestra página de Facebook De YouTube y todo Como este Luciano Gutiérrez Un saludito enorme Gracias por seguirnos Did well ok Dice Está buena la intro Tremendo canal 10 curiosidades de Land of God Puede ser Si, no sos el primero que lo pide Y lo vamos a hacer Lo voy a hacer dentro de poquito Nahuel Martínez comenta sobre el video de Gustavo Cerati La 10 curiosidades de Gustavo Cerati Me dice 3 para 3 Si, lo sabemos Yo no modulé bien en ese momento No abrí la boca y no dije 3 para 3 Si no salió como T para 3 Lo entiendo perfectamente Y ese es un error de edición De mi parte Para con el video de Gustavo Cerati Pedro Luchac Dice Más videos de Defton Por favor Si Justamente Lo que estaba pensando En hacer Es Más videos De integrantes De bandas como Defton Core Más que nada Que son las bandas Que a mi me influyeron Bastante En algún momento Pensaba hacer Curiosidades Por cada integrante De la agrupación Sea Integrante actual O ex integrantes Pensaba hacer eso Justamente Más adelante De a poquito Vamos a ir haciendo Voy a ir haciendo videos Como esos Caro Pérez Pero de que fuente Sacas la información O te sacas De los juegos Con respecto A lo que yo saco De información A lo que yo Las fuentes que yo tengo Primero que nada No le voy a revelar Las fuentes que uso Uno Dos Las fuentes son muy confiables Las que uso Si Son Son Fuentes de Respetables Si Respetables Confiables Y nada Yo siempre hago La aclaración De que es En base a una encuesta Si es que Tengo alguna duda Si es que No es algo De mi Parte Digamos De lo que yo Realmente hago Con respecto Al contenido Así que nada Esto es algo Que despertó Bastante polémica El video De Diez bandas Las diez mejores bandas Heavy metal De Latinoamérica Según Wey Que es una página De difusión De rock Justamente Y bueno Justamente quise Hacer un experimento Social Por decirlo así De Cómo reacciona El público Que tengo Ante esto Y bueno Reaccionar por el culo Porque Hay muchísima gente Ahí voy a entrar Al video Las diez mejores bandas Del heavy metal De Latinoamérica Según Lord Weary Tengo Treinta y cinco Comentarios En este video Y la mayoría Apuntan a que No son favorables O sea No les pareció Bueno El top El resumen Pero primero que nada La maldita costumbre Que tienen Muchísimo De lo que ven Este contenido Es que no leen El Lo que es El título El título dice Según Fulano Según Me engano No nosotros No yo El que hace La lista Justamente Es para que Ver que opinan Ustedes Si esa persona Está bien O no Es un experimento Justamente Por eso siempre digo Pongan Su opinión En la caja De comentarios No voy a leer Los treinta y cinco Comentarios Que tiene este video Pero Lo más destacable Son Por ejemplo Soy este Dice El top Se resume en Brasil Si Básicamente Piki B8 Dice Una cagada El video Esa banda Argentina No la conoce Ni su madre Donde Donde está Hermética Rata Blanca B8 No se pone Una No se pone A la renja A la renja Quisiera entender Que es la renja Aunque sea Encima de las primeras bandas Parecieran mejores Que las últimas Si ponen Las mejores bandas De América Brasil Encima Cantan en inglés Ni patrias Tienen esos giles Bueno Eso ya es Agresión Y no No me parece Que corresponda A Piki Lo que Lo que si Tener razones Bueno Justamente No es Algo Algo Que Como este Que hayamos hecho Nosotros Vuelvo al punto De hecho Te contesté El mensaje Y le puse Justamente Eso pienso Hacer Y ahí Actualizamos El título Bueno Eso fue Antes Carlos Drumber 27 Dice Cambia Cambia el nombre De las mejores bandas De Brasil Y todo bien Si Tenés razón La verdad Que pareciera Que es eso En fin Ese es Con respecto A este Vídeo Vamos Con Otros comentarios Sobre otros Vídeos Brian Torres Dice Viejo Este canal Es todo O toda Como está escrito Acá No como cierto canal Que solo sube Las mismas bandas Gracias A este Ya conocí Varias bandas Gracias Brian Jair Gatchuz Saludame Hola Chap Rosas Que buen video Tus noticias Me encantan Tan variadas No como Emojabón Que nada más Le limpia la bota A papi Emeritis Con respecto A estos He recibido Muchísimos Muchísimos Comentarios Con respecto A A que Lo barbean Como este A este señor De Venezuela Emanuel Habock O Emma Habock Como se llama Como se hace llamar En su canal El señor Conta actualmente Con 700.000 Suscriptores Lo cual lo felicito Y hago una breve Aclaración Con respecto A esto Hasta hace no mucho Él estuvo Suscripto A mi canal He hablado Personalmente Con él Va Personalmente En el sentido De hice video Llamada Y hablamos Cara a cara Con él No me parece Un mal tipo No me parece Alguien Que tenga Que yo estar Diciendo cosas Que no corresponden No tengo por qué Decir nada Que corresponde Pero lo que a mi Me parece Con respecto A él Es que Él hace el contenido Que se le canta Las pelotas La gente le sigue Y bienvenido Que le va bien Si Le saludamos Éxitos totales Para él Y yo le digo A la gente Que lo barrea Lo único que puedo decir Es Si no te gusta El contenido Que hace esa persona Es tan simple Como Desuscribirte Al canal Y no mirar Más su contenido Es tan simple Como eso Nadie te obliga A ver Su contenido Y creo que Él como dueño De ese Canal Sube el contenido Que se le venga En ganas Así que Nada No puedo decir Más nada Porque Primero que nada No me parece Un mal tipo Tampoco Me parece una buena persona Por lo poco Que trate con él Y nada Desde acá Le mandamos un saludo Y las puertas De Territorio Rock Son bienvenidas Para él Y para quien sea No voy a decir Nada No voy a hacer Chimerío O puterío Barato Con respecto A algo que no existe Y por último Nicolás Galnares Qué pesado Que relata Esto lo dijo En el video De Levi Kilmister De Las curiosidades No El último día De vida De este De vocalista De Motorhead ¿No? Hace cinco días Me comentó esto Lo cual yo respondí Me acuerdo De este comentario Mirá Al que no le gusta Como yo hablo Como relato Las cosas Es tan simple Que No veas mi contenido Y es tan simple Como eso Nadie te obliga A ver algo Que no quieras Y también Me parece una pérdida De tiempo Que estés Simplemente Comentando esto Así que nada Lo digo a vos Y te lo digo A cualquiera Que vea El contenido Que no le agrade Y bien Hasta acá Vamos a hacer La primera edición De Gustavo Alegre Responde O como Corcho La haya puesto Al título De este contenido Por otro lado Te recomiendo Que vagues Por el canal Tienes más de 400 videos Entre entrevistas Videoclips Curiosidades Etcétera Mi nombre Es Gustavo Alegre Soy el creador De Territorio Rock Estoy acá Para contestar Preguntas Siempre De manera Respetuosa Como siempre decimos Dejen comentarios De manera Respetuosa Y nada Y si te suscribiste Dale click A la campana Para avisarte Que estoy O estamos Subiendo Nuevo material Sin nada más Que decirlo Nos vemos En otra edición De Esto Gustavo Responde Chau chau Sub Sow Bustos Bis Bustos Bustos Un